En el alto los padres decidieron dejar de quejarse y hacer algo por la seguridad de sus niños. Evidentemente piden siempre presencia policial, pero como no hay la suficiente, ve a continuación lo que han hecho los padres de un colegio de El Alto. Quiero saludar hoy día a Hilda Charcas, Pilar Centellas y Margarita Gisbert, además de todas las mamás que son miembros del Consejo de Educación del colegio. ¿Qué colegio es, Mejillones? Del colegio Puerto de Mejillones de Ciudad Satélite. Empiezo con Hilda Charcas. Por favor, Hilda, cuéntenos cómo nace esta iniciativa de uniformarse. Tener credenciales y prepararse para la entrada y salida de sus hijos. Muy buenos días a todos de UNITEL. Mi nombre es Hilda Charcas, soy del Consejo de Educación. Estamos aquí con las delegadas de cada curso. Bueno, pues nos hemos organizado gracias al oficial Franz Luna y quiero agradecer también al coronel Franz Celis Mercado. Pero cuénteme cómo se organiza. Que nos están ayudando a organizarnos. Ellos nos capacitan, son del CEGIP, nos capacitan. Ya hemos tenido la capacitación. Primera vez que en el colegio estamos organizados con el CEGIP. A ver, espéjeme, vamos por partes. ¿Pilar? Sí, Pilar. Hemos visto que tienen aquí un silbato. Ya. A ver, explíquenos qué tienen. El silbato. Para la seguridad ciudadana nos hemos organizado con nuestros silbatitos, nuestros chalequitos para poder comunicarnos entre los papás porque tenemos cuatro perímetros en el colegio. Entonces, para podernos comunicar si pasara algo tenemos los silbatitos donde nosotros podemos dar el pitazo para que los otros papás vengan. Si es que tenemos algún contratiempo entre el colegio. Nosotros estamos con el silbato. ¿Todas tienen su silbato? Todos tenemos. ¿Qué ocurre si ven ahí al frente algo irregular? ¿Hay alguien con un celular sacando fotografías a los niños? ¿Alguien sospechoso? ¿Qué es lo que hacen? Nosotros acabamos. A ver, hagámoslo. Bueno, luego de que suene el silbato, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la acción inmediata? Inmediatamente nos reunimos. Nos reunimos. Estamos en cada esquina dos, dos en la puerta, dos en el otro. Y nos reunimos inmediatamente. Pero uno tiene que quedarse en la puerta para seguir vigilando. Para eso tenemos las libretitas. ¿Estas libretitas? Para anotar lo que está pasando. Lo que está pasando. ¿Qué apuntan? ¿Sospechoso? ¿Esquina de colegio? Sí, en la esquina tenemos los números del Gacil, de la policía, del PAD 110. Y tenemos que dar una llamadita. Uno tiene que estar con celular por si acaso para grabar, otro para anotar. Y uno tiene que ir a dar parte al director, a la dirección. Permíteme el micrófono porque también estamos con Margarita Quisbert que me decía todo lo que va en sus apuntes. Al margen de la libreta, tiene usted el chaleco, el silbato y esta credencial también. Aquí le dejo el micrófono. Esto es para que todos podamos identificarla, ¿verdad? Sí. Que es del Consejo Educativo. Exactamente. Para identificarnos cada uno porque también puede haber delincuentes por el colegio caminando. Y entonces tenemos que estar todos preparados para defender a nuestros hijos. Así también que tantos delincuentes que hay, queremos defendernos porque cocen peligro a nuestros hijos. Así que sean jóvenes, tenemos que seguir cuidando a nuestros hijos. A los señores del canal, yo quisiera agradecerles por darnos esta cobertura. Muchísimas gracias. A usted, Margarita, están tan bien organizadas que cuando algo ocurre, una toma nota, la otra fotografía, otra alerta, se organizan y ven la forma de evitar que la persona que genera conflicto huya, ¿verdad, Pilar? Claro. También tenemos unos cursos de... Nos han capacitado con defensa personal, primeros auxilios por si pasara algo ahí en la calle o viéramos que alguien se acerca en contra de nuestros hijos o de los otros hijos que hay ahí. Entonces nosotros nos podemos organizar y ya tenemos defensa personal. ¿Cómo es la defensa personal, Pilar? Ah, bueno... ¿Se puede hacer una simulación chiquitita con ella quizás? Claro que sí. A ver, te agarra el micrófono ahí, una de las mamás. Este es el caso de que tengan que cuidar a los niños de alguien que esté corriendo peligro. A ver, adelante. No nos acercamos mucho a la persona porque no puede estar... A ver, ¿el micrófono se lo acerca un poquito a la mamá? Eso ahí. A tres pasos. Tenemos que estar en defensa por si él nos agrede o intenta acercarse a nosotros. Entonces le paramos ahí, le decimos, por favor, señor, tiene que alejarse del colegio, del establecimiento, no puede estar cerca de acá. O sea, nosotros tenemos la obligación de ver a nuestros hijos. Por favor, les rogamos que se aleje. Y si el señor intenta acercarse, si intenta acercarse, le ponemos ahí, a la distancia. Vamos, y le ponemos a la distancia. ¡Wow! Y ahí es el movimiento final para que, evidentemente, se quede en el piso y no ataque a ninguno de sus niños. Esta es la fortaleza que tienen las madres para cuidar a sus hijos. Y es que el peligro que los rodeaba era grande, ¿verdad? Es por eso que se organizan de esta manera. Claro, nosotros tenemos que prevenir que nuestros hijos estén seguros en nuestras unidades educativas, porque vemos que en otras unidades hay raptos, hay secuestros, se pierden. Entonces, las mamás y los papás hemos querido organizarnos, prevenir esto, para que nosotros estemos más seguros, tanto como papás y como niños, estén seguros en su unidad educativa. ¿Cómo se organizan en cuanto a horarios las mamás? Porque todas tienen trabajo, tienen que atender la casa, los hijos, ¿cómo lo hacen? Buenos días, muy agradecido por estar aquí en UNITEL. Nosotros se organizan de la manera que entramos de las 7 de la mañana hasta las 9, la cual tenemos que estar bien organizadas. Por ejemplo, tenemos ya todo armado. Vamos a dar nuestra parte, en qué hora estamos entrando, en qué hora estamos saliendo, y hasta qué hora debemos estar. De tal manera también, al mediodía, de las 12 a 1. Debemos estar constantemente también, dar y dar parte de que sí, no verás, de que no ha habido nada, si en algo alarmante hay, entonces también de ser informe de que ha habido algo observado. Esa manera es que estamos bien organizadas de esa manera. No sé si... Queda muy claro y hay que destacarlo. Los chalecos, silbatos, credenciales, libretas, celulares, defensa personal. Usted puede ver que las mamás son un ejemplo a seguir. Todo el valor que necesitan los niños para ser protegidos está en estas madres del Colegio Puerto Mejillones de Ciudad del Alto, en satélite, y queremos destacarle, permítanos aplaudirlas, porque realmente hacen un gran, gran trabajo, y de verdad, gracias por hacerlo. Gracias, de verdad. También queremos agradecer de todo corazón al social Transluna. Nos dijo, claro. Estamos trabajando con la ley 264 para la seguridad ciudadana, para que todos estemos contentos. Muy bien. Para que no haya más raptos, más violencia contra los jóvenes, nuestra prioridad son nuestros hijos. Brigadas familiares organizadas en Ciudad Satélite, hoy en la revista queremos que usted vea, y son un ejemplo a seguir para el Alto y para los demás colegios de La Paz, y así evitar que haya mayor inseguridad, rodeando a nuestros niños en los diferentes colegios que hay. Buenos días a todas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Puerto de Mejillones presente. Puerto de Mejillones presente. Presente aquí en la revista. Continuamos con más.